Debido a el evidente aumento del contagio del virus del COVID-19 en la ciudad de Valledupar, el gerente de la empresa de servicios públicos de Valledupar, Endupar, Rafael Nicolás Maestre Ternera, tomó la decisión de cerrar las puertas al público y atenderá en forma virtual a partir de este lunes 24 de agosto. Hemos tomado la acertada decisión de cerrar las puertas de Endupar físicas. Es de aclararle a la opinión pública que estaremos con todos los canales virtuales dispuestos para la atención al público. Tenemos un canal vía chat, tenemos el correo pqr.endupar.gov.cov, donde usted podrá solicitar su duplicado de factura o cualquier otro trámite que pretenda hacer, lo podrá solicitar por ese correo. Así mismo tenemos la línea 116. Hay una excepción en la parte operativa. Por la necesidad del servicio, Endupar no puede trabajar las cuadrillas de acueducto alcantarillado y las plantas de tratamiento no pueden trabajar por teletrabajo. Esa es la excepción que tenemos para esta empresa. Estamos trabajando con ello en unos turnos mucho más flexibles, porque son necesarios para mantener el servicio de acueducto y alcantarillado a la ciudad. Pero en la parte administrativa estamos por teletrabajo en todas sus vías institucionales, es por el chat y la plataforma web. Es dable indicar que el botón PSE pueden hacer sus pagos a través de él de una manera mucho más ágil sin salir de casa. La preocupación es evitar un alto nivel de contagio en esta empresa. Recordamos nuestros canales de información como es la empresa www.endupar.gov.co desde donde pueden hacer sus pagos a través del botón PSE. Si no le llega la factura, la puede solicitar al correo pqr.endupar.gov.co o al chat disponible en la página web oficial. Las líneas de atención que se habilitarán para poder reportar un daño, rebosamiento de pozo de inspección o dificultad en el servicio, es línea 116 o al celular 310-271-4278, donde solo se atiende WhatsApp para reportar problemas en el acueducto o alcantarillado.